El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, comentó que los estudiantes de la UAC actualmente realizan su estadía en el país vecino de Estados Unidos, no se verán afectados en sus estudios ante la situación de expectativa que genera el presidente Donald Trump. Yo ahorita voy a hablar de una carta muy interesante que nos mandaron de una universidad del extranjero, en donde dicen que seguiremos colaborando con toda esa parte de la movilidad internacional y el fortalecimiento de la academia más allá de las fronteras, o sea que para el conocimiento no hay fronteras. En caso de que los estudiantes sean regresados a México, la UAC buscará la posibilidad de revalidar las materias para que los alumnos puedan continuar sus estudios en sus respectivas carreras. Al menos en la ciudad de Nueva York se habla de que existen más de 2 millones de mexicanos en esta área. Para Meganoticias, Perla Alba.